¡Hola! ¿Qué tal todos? Bienvenidos a mi canal una vez más, cocinando con solo estrella, una estrella en la cocina. En esta oportunidad vamos a preparar unas ricas tortitas de arroz, con el arroz que bordamos en el refrigerador del día anterior. Con ese arroz las vamos a preparar. Son súper sencillas, son deliciosas para el desayuno, son muy nutritivas, son full energía para todo el día. Y les recuerdo, si aún no se han suscrito a mi canal, ¡suscríbanse! Y compartan este vídeo con familiares y amigos, para que ellos también tengan la oportunidad de ver y poder preparar estas deliciosas tortitas. Y ahora, ¡comenzamos! ¡Comenzamos! Bueno, agregamos una taza de arroz. Otra taza de arroz, aquí tenemos dos tazas de arroz Agregamos media taza de harina 1, 2, 3, 4 cucharadas de azúcar 1, 4 cucharadas de polvo de arroz Agregamos una Y agregamos una taza de leche Pavecita ahí aquí ¡Gracias! Me espalda la vainilla, le vamos a agregar una cucharada de vainilla Y de esas le pueden agregar más harina Como en mi caso le voy a agregar media taza más harina Lo voy agregando y voy mezclando Para que agarre mejor consistencia Igualmente no se preocupen que yo les voy a dejar los ingredientes al final del video Para que lo puedan hacer en sus casas Estas tortitas son muy, muy ricas Son muy buenas para el desayuno También sirven para la merienda Ahora encendemos la taza Ahora encendemos la taza Ahora encendemos la taza La taza La taza Estas tortitas de arroz son muy buenas, son muy consistentes, muy sustanciosas y lo mejor de todo es que se pueden hacer con el arroz del día anterior y quedan muy, muy ricas. ¡Gracias! 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 estas tortitas las pueden comer con mermelada, con queso crema con manjar gusto de cada quien son muy ricas hasta solas se pueden comer son muy deliciosas a los niños les encanta vamos a comer esta tortita por acá yo la tengo acá con mermelada como dije se sienten los granitos de arroz estas tortitas son muy muy ricas para el desayuno son muy buenas brindan mucha energía claro, son de arroz, puro carbohidrato con mermelada de fresa están muy ricas 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 también se pueden hacer como un postrecito para la tarde son ricas muy buenas de verdad que yo los invito a que las preparen son muy muy ricas y muy sencillas de hacer nos vemos en un próximo vídeo adiós con mermelada de fresa están muy ricas